Luffy vs Katakuri fue en su momento una de las peleas más esperadas por los fans de One Piece. Como sabrán, yo solo sigo el anime y desde el comienzo del arco de Hulk Cake veía videos de las expectativas que se tenían para esta pelea desde el argumento hasta la animación que iba a poner Toei. Ahora bien, a pesar de algunas conveniencias que tiene esta pelea, diría que es una de las más interesantes ya que te expande o confirma algunas cositas que ya sabíamos del Haki, además de que en el fondo es una pelea de orgullo y aceptación. Pero bueno, recuerda que pueden haber spoilers aquí y que estoy hablando del anime de One Piece. Yo soy Silver y hablemos un poquito del Haki y el Luffy vs Katakuri desde la perspectiva de alguien que no es fan de One Piece. Sé que normalmente secciono los videos por tema, pero para este video me dieron ganas de solo explayarme y dar mi opinión respecto a esta pelea y las sensaciones que me dejó, porque creo que es una de las peleas más interesantes de Luffy, pero como dije antes es solo la opinión de alguien que no es fan de One Piece pero que sí le gusta mucho. Pero bueno, siendo honesto, siempre creí que esta pelea estuvo llena de conveniencias para Luffy, desde la hora de la merienda de Katakuri hasta el ataque paralizante que le conectaron. Pero dejando de lado eso, es una pelea muy interesante que creo yo extrae más información sobre el Haki. Cold Cake nos presenta a Katakuri, un tipo con una recompensa de mil millones, del que se veía a simple vista que sí, era muy fuerte, y que a través de todo el arco te van mostrando y confirmando que era muy, pero muy poderoso. Lo interesante con Katakuri es que de alguna forma podía anticiparse a los hechos, y aquí es cuando nos dicen que este tipo entrenó tanto su Haki de observación que era capaz de ver un poco hacia el futuro. Ahora bien, ¿esto es raro? Al menos para mí, no. Hasta aquí teníamos los tres tipos de Haki, el Haki del Rey, el de armadura y el de observación. Personalmente nunca me ha molestado cuando aparece algún personaje más o menos fuerte y más o menos random que tenga el Haki del Rey. Es decir, se dice que muy pocos tienen este Haki, y aunque parezca que ya hay varios personajes que lo tienen en el nuevo mundo, la verdad es que siguen siendo muy pocos. Por ejemplo, deben ser unos 10.000 piratas en total, y aunque aparezcan 100 tipos con el Haki del Rey, siguen siendo pocos comparados a ese total. De hecho, debe haber una gran cantidad de piratas ya retirados que pueden usar el Haki del Rey. Ahora bien, dejando de lado ese Haki legendario, los Haki que más se usan y los que Oda más ha pulido son el Haki de armadura y el Haki de observación. Como dije, Katakuri pulió su Haki de observación de forma distinta, y esto, aunque alguno lo crea así, no es nada nuevo en One Piece. En Pan Hazard, Vergo ya había mostrado que era posible especializarte en un solo tipo de Haki, y el hecho de que Vergo tuviera un mayor dominio del Haki de armadura no significaba que fuera invencible, y es por eso que no era más poderoso que Doflamingo o que un almirante, ya que al final no basta solo con tener Haki, sino que también depende del usuario. Así que, por ejemplo, no es para nada raro que Marineford no hayamos visto a nadie que sea capaz de ver hacia el futuro con el Haki de observación, y que ahora, entre comillas, de la nada sí aparezca alguien en Whole Cake, porque una cosa es tener Haki, y otra cosa es especializarte en un aspecto del Haki, y eso no te hace invencible, solo te convierte en un especialista. De hecho, hay que decir que el Gear 4 de Luffy tiene un dominio bastante avanzado del Haki de armadura, pero eso no quiere decir que va a ser invencible, es decir, Kaido lo demostró en su pelea contra Luffy. Así que creo que para entender el poder del Haki de observación de Katakuri, hay que entender que el Haki no es algo absoluto, sino que es algo que se puede mejorar y dominar de distintas formas, y esto es algo que ocurre con los tres tipos de Haki. Es cierto que en la pelea con Katakuri vemos el flashback de Raelic diciéndole a Luffy que el Haki se hace más fuerte si peleas contra gente más fuerte, pero esto es algo que ya se veía desde hace unos 200 capítulos atrás. De hecho, si el Haki fuera algo absoluto, no se podría combinar con la fuerza del usuario o sus poderes de Akuma no Mi. Ahora bien, entendiendo eso podemos centrarnos en otras virtudes de esta pelea. Es cierto que Luffy descubre que Katakuri es vulnerable sin el Haki de observación, pero en general Katakuri era muy poderoso, y sí, también tenía un Haki de armadura muy potente con el que superaba a Luffy fácilmente. Y así es, aunque en cierto punto pudiera sonar arrogante, Katakuri superaba a Luffy en todos los aspectos y podía hacer lo mismo que él de forma más eficiente. De hecho, la palabra eficiente es una que Katakuri dice más de una vez y no es casualidad, ya que esto es una referencia al uso de su Haki de observación y al timing con el que peleaba. Una de las cosas más interesantes de esta pelea es que Katakuri no es un villano. Esto lo enfatiza más al final, pero es algo que se ve a lo largo de toda la pelea. Katakuri solo cumplía con su papel como el pilar de los piratas de Big Mom, pero en ningún momento se ve que ataque a Luffy solo porque quiere masacrarlo, sino que lo ataca porque tienes que suscribirte a este canal y darle like a este video si te está gustando. Pero bueno, de hecho esta pelea se enfoca más en el honor en juego. Es por eso que a lo largo de la pelea podemos escuchar un par de veces términos como capitán y el orgullo que le hace imposible escapar a Luffy. Y es que Katakuri se lo dijo, si escapaba nadie lo iba a culpar porque él era muy poderoso. Pero aquí estaba en juego la palabra de Luffy de mantener alejado a Katakuri del Sunny Go y también su propio orgullo frente a un tipo que lo estaba superando en prácticamente todo lo que él sabe hacer. La pelea sigue así hasta que interviene esa subnormal, que personalmente creo que esto es algo que más que perjudicar a Luffy le terminó salvando el trasero, porque sin esa herida que ambos tenían en el estómago, Katakuri era superior a Luffy. Sí, Luffy estaba progresando rápidamente con el haki de observación, pero insisto, Katakuri era superior e incluso luego de hacerse esa herida seguía siendo superior. Sin embargo, nunca presté atención a esta gran conveniencia de guión a favor de Luffy, porque creo que el foco de esta pelea es otro, el honor y la aceptación. Como dije, Katakuri siempre fue superior, pero cuando Luffy comienza a mejorar en el haki de observación, comienza el punto de inflexión para el hijo de Big Mom y llega a dos conclusiones. La primera es que debido a su posición como pilar de los piratas de Big Mom, tiene que matarlo antes de que este tipo realmente se convierta en un problema para ellos. Es decir, estaba reconociendo que Luffy tenía gran potencial, y debido a reconocer ese potencial llegó a otra conclusión, que no quiere perder contra este pirata. Y sí, uno se puede preguntar por qué perder. Si Katakuri era mejor que Luffy no debería preocuparse por eso, pero la verdad es que llegado a este punto, él ya había reconocido a Luffy como alguien que valía la pena vencer. Por lo tanto, esta pelea tiene que continuar, tiene que durar un poco más, tiene que aplastar a Luffy mientras usa todo el poder que le queda, porque si gana de otra forma sería lo mismo que perder. Al aceptar esto, Katakuri al fin se acepta a sí mismo también, ya que más importante que la forma en la que lo mide la gente, es el sentimiento de competencia que estaba sintiendo ahora. En pocas palabras, las ansias de ganar superan cualquier burla, incluso si viene de su propia familia, porque aquí ya no solo es el pilar de los piratas Big Mom, sino que también es Katakuri el que quiere vencer a Luffy. De hecho, solo hay dos momentos en los que Katakuri pudo ser el mismo, durante su merienda y durante esta pelea. Con todo esto sobre la mesa, es que el haki de observación pasa de ser un elemento de combate, a un elemento narrativo, ya que todo el tiempo se utiliza para que tanto él como Luffy confirmen su postura en esta pelea a pesar de saber el futuro. Es por eso que él se da el tiempo de escuchar a Luffy a pesar de saber que él le dirá que no se rendirá, a pesar de saber que usará el Gear 4, porque no importa si es inútil o no, lo que importa es seguir peleando, competir y ganar demostrando que es mejor. Así que personalmente, diría que de toda esta pelea, lo que más destaco es lo que sienten los personajes por encima del desarrollo de la misma pelea, porque como dije, Katakuri me pareció superior antes de la merienda, después de la merienda, antes de que paralizaran a Luffy y después de que él se autoinfligiera esa herida. De hecho, esta pelea se habría podido disfrutar aún más sin esas interrupciones por el escape de Big Mom, pero aún así, al menos para mí no deja de ser una pelea muy interesante que vale la pena ver y que me motivó a hacer este video. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.